Por más noticias así. Y realmente es una muy buena noticia. ¿Usted recuerda el caso de Danielito? Ese menor que fue agredido por su propio padre desfigurado y que fue internado en un hospital. Después de 11 días nos traen buenas noticias. Porque está dejando terapia intensiva. Ya está en sala pediátrica, terminando de recuperarse. Todos los gastos han sido cubiertos por el Seguro Universal de Salud. Y las buenas noticias llegan a la ciudad de Sucre. Danielito salió de terapia intensiva. En este hospital las autoridades han confirmado la mejora en su salud. Por la mañana ha recibido la visita de los jugadores de Independiente y también ha recibido regalos de diferentes instancias del gobierno municipal que lo han visitado. Ahora se espera que todavía se recupere aún más para que en pocos días vuelva a casa. Gracias a Dios, él está íntegro. Ahora hay que trabajar mucho en lo que es la parte emocional. Lo que más nos preocupaba era la parte neurológica. Pero todo está remitiendo solo y como he mencionado, él está íntegro. Habla perfecto, camina perfecto. Las fracturas a nivel del cráneo se tienen que solucionar o resolver solitas. Lo mismo en la parte de la hemorragia que ha presentado. Eso es una conducta expectante y se reabsorbe solo. Dar gracias a Dios que ha puesto su mano, su poder en la recuperación de nuestro pequeño. Gracias. 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 Gracias.